Es directo con Ciudad del Vaticano, es la señal que se está recibiendo a nivel planetario. Ustedes lo ven allí a Benedicto XVI entrando a la Basílica de San Pedro con toda la pompa de la cristiandad para celebrar uno de los momentos más vibrantes del calendario de los católicos, la Misa de Gallo. Allí están todos los obispos y los cardenales acompañando a Benedicto XVI en el ingreso a la Basílica. Hay que recordar las declaraciones que hizo Benedicto XVI en estas últimas horas con referencia al verdadero espíritu de la Navidad, Natividad. Eso significa el nacimiento de Jesucristo, darle un sentido quizá un poco menos materialista a estas fiestas para pensar en aquellos que nos rodean, en los que no tienen un plato de comida esta noche de Nochebuena. Saldrá el Papa luego al balcón de San Pedro para encender un cigio lo que representa el deseo de paz en el mundo. Hace apenas un par de horas, Benedicto XVI dejó inaugurado el pesebre de la Plaza de San Pedro. Y ahora está encabezando el momento central de las festividades navideñas en Ciudad del Vaticano. Gracias. 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 Gracias.